Y luego, no, pero claro, es que esto a dos es jodido porque tienes que encargarte a alguien de darle a, a eh, tos al suelo, eh, tos quietecicos. No, no te crees. Eso es justamente después, o sea, después de las camas inmediatamente. Inmediatamente después, pero vamos, dale. Empieza ya el tercer intento. Ah, bueno, espérate que el todo era preparado. Vamos. Si está subiendo C, sí. Eso pone. O sea, yo con la escopeta les reviento, pero es que a veces dicen, ah, me da igual, y como solo tiene cargadores de cuatro, pues, y tardan en recargar un ratico. Sí, tardan. Eso es un poco jodido. No, pero revienta, revienta. Otra cosa es que si quieren morirse, pero a veces, a veces los matas de una vez, de a tomar por culo, a veces estás cuerpo a cuerpo, no les hace nada. Lo cual no tiene sentido ninguno, pero bueno. Vamos a ver, cámaras, cámaras. Aquí no hay ninguna. Aquí dentro no hay ni una. Una, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Ah, vale, cuatro ahí. Una, dos, tres, cuatro. Cinco aquí y seis ahí. Oye, mira, todos están aquí en este pasillo. Vale, freaky, empiezo yo en el pasillo. A ver, espérate, pero vamos a mirar también donde están los botones del pánico. Aquí hay un botón del pánico. O sea, que no se acerquen aquí. Esta sala no la había visto antes. Vamos a ver ya, pero déjame, voy a infiltrarme entre su personal así todo descarado. No lo des a la F. Tiro, ritoc, tiro, ritoc, tiro, ritoc. No, andale a tomar los huevos. No me dejan entrar. No puedo saltar. Hay que disfrazarse viviente. No, era, quería mirar a ver si tenía algún botón del pánico ahí abajo. Pero bueno, ¿empiezas tú dónde? ¿En esta sala? En estas dos, de aquí. Ah, ¿tú empiezas en la del pasillo de mierda? Sí. Vale. ¿Dónde estás? Pero vamos a ver, freaky, eso no es un pasillo. Esto de aquí es un pasillo. Esas dos, suponía que te referías a que tú empezabas en el pasillo. Joder, yo estaba en estas dos de aquí. Porque no te veía, te estaba buscando. Vale, yo empiezo aquí entonces. Pero empieza, machaca luego la F de forma aleatoria para decirle a la gente al suelo. Cuando tú digas y yo no tengo... Una, dos y tres. ¿Dónde está? Mierda, es que no tenía ángulo para esa. Puta mierda. Ah, joder, le he bajado a todo el mundo así a peor y a nada. Sí, no, es tarde, no he podido. Tío, paso de volverlo a intentar otra vez. No vamos a poder con toda la gente siendo solo dos. O sea, abrimos... Reinicia, reinicia, tío. Y no podemos reivindicar. Recuerda que en realidad salir del todo. Que sal del todo entonces, tío. Hay que hacerlo bien de una puñetera, ¿eh? Porque yo paso de volverlo a intentar entero. No hay huevos de que nos lo pasemos tú y yo solo. Sobre todo porque tienes dos... Porque estás bizcochet, cabrón. Que si no, nos lo hacíamos. A ver, jugar online. Dale otra vez. Es que tardamos menos, macho. Es que... Es que no. Es que tenés que empezar en el pasillo tú. Porque yo luego tardo infinito y no recuerdo qué cámara le has dado y cuáles no. Y digo, ¿dónde coño estoy? ¿A cuál cámara le tengo que dar? ¿Y vas a las tres? Son cuatro. Es que son cuatro. Y yo, claro, tenía ahí dentro dos nada más. Tengo que matar... Claro, en el pasillo tengo dos, claro. Y la última que estaba en un ángulo que no podía ver. Y yo estaba así y no la veo. Vale, vale. Pues... Estás ya creada la partida. Que si se me va a petar, iba a explotar. La grabación y todo eso como la otra vez. Puede ser. Pero antes estaba también creada. Aquí unirse a partir. Que no tenemos ninguno de los altos. Soy de apoyo. Y tú es que vas a... Yo no sé lo que soy, la verdad. Lo de arriba era el asalto. En el medio era el camper. Tú, císcale. Es que no sé cómo has subido tanto eso de abajo. Yo no he subido nada y no sé cómo. Es que nunca sé cómo se suben las clases aquí en este juego. Si yo quería subir más alto. Pero esto ha dicho... Ah, eso nada. Es que yo es que estoy con todo lo genérico, macho. De armas y de todo. O sea que... No, sí. De armas tengo de la potencia y eso. Pero... Eso no está poco. Pues venga. Si vamos a perder. Por tu culpa. Sí. Por tu culpa. Venga. Que ya sé que sí es terrible. Así. Que se siente mal. Porque yo quizá... Bueno, vamos para... Tira para adelante. Sí, ojalá. A ver, cámaras, cámaras. Una aquí. Una aquí. Y... Otra aquí fuera. Tres. Otras dos aquí fuera, sí. Cuatro. Aquí hay tres. No hay ninguna en esta pared. Espérate. Una. Dos. Tres en esta sala. Lo cual me deja que tiene que haber alguna por aquí. Una aquí en el fondo. Otra. Y aquí otra. Están aquí dos. Dos. Tres. Y una adentro. A ver, no sé. Joder, Freaky. Dos, tres y una dan seis. Y James estáis sentado porque no hace ni el puto huevo el cabrón. No quiere hacer nada. Sí. Os veo aquí una. Ostras, te están puestas chungas. Una aquí. La verdad es que sí, están lejos. Lo que pasa es que esta vez sí que tengo para hacer. Freaky. Freaky, tú empiezas en la sala del ascensor. Y estas dos. Estas dos. ¿Qué tienes ahí? Cerca tuyo. En cuanto yo, como tú estás más cerca de esta sala, porque yo tengo que empezar un poco lejos. Empiezo a machacar F así. Ah, todos al suelo. Yo tengo esta aquí cerquita, así que creo que puedo dispararle a todas las cámaras desde aquí. Efectivamente. No me hace falta que me mueva. Vale, pues. Así que yo puedo hacerlo rápido esta vez. Venga, pues. Tú dirás. Ya. Todos al suelo, 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 todos al suelo. Todos. Todos. Vale, 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 ahora sí. Todos. Freaky, casi que te vas a encargar tú y yo me voy a encargar de decir, eh, tú, no, 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 abajo, al suelo. Hay que encontrar a uno, hay uno que por ahí que se mueve el hijaputa. Ese. Ese imbécil, le está intentando cosas. ¿Es este doctor? ¿Cuál, cuál, cuál? No, 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 tú, 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 empieza, sigue machacando la F. Este tiene... Este doctor hay que coger el teléfono, hay que coger el teléfono. Ey, mola. ¿Quién coge el teléfono, tú? Venga, a ver. ¿Lo he cogido? Sí, puede ser. Pero este doctor... Pero cállate que quiero oír lo que dices, macho. Este doctor, este doctor, este doctor. El doctor me da igual, le disparo entre ceja y ceja y ya está. Este doctor. ¿Dónde está el teléfono? ¿Qué mala educación es esa? Por el amor de Dios. ¿Qué es? ¿El teléfono importa? El teléfono es importante. No estamos diciendo lo que vamos a pasar. Ah, mira, sí, aquí está el punto. Eh, de este. El botón del pánico, siempre tengo uno aquí abajo. Sí, ahí está. Ata las manos a estos, sí. Ata las manos a alguien, de hecho. Que no atas las manos a nadie, cabrón. No haces rehenes. Ata a los que están cerca al botón. No voy a ser que es de la tentación. Eh, tú, 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 tú. ¿Qué cojones haces? Estaba aquí queriéndose. Hold check the fields. Ahora estoy chequeando las. Así va. Hold check the files. Vamos. Es como había que hacerlo, ¿no? Liando la parda. Find yet. ¿Qué es? ¿Tú estás buscando en el ordenador? No, esto. No, ahora, la verdad, primero buscas el personal. Y luego, por veces, que le tienes que buscar en la field. Las intoxicas, a ver cuál es. Vale, vale. Vale, hold no sé qué. Check files. Estoy chequeando todas las files. Bueno, yo ya tengo que... Eliminate de guarda. Vale. ¿Dónde está ese guardia? Tú, encárgate de los rehenes. Voy yo. Espérate, ¿dónde está el guardia? Aquí hay un guardia. Aquí. Freaky, ¿qué te he dicho, tío? Que te encargues de los rehenes. Me has hecho puto caso. No, este trabajo no va a salir bien. No va a salir bien. Porque no nos distribuimos los roles. No hay comunicación. Ya está muerto, ¿ves? Iba yo por el puto guardia. Te he dicho. Te he dicho o no te he dicho. Tú has podido... Está moviéndome ya. Tú has podido guiscarle al ordenador. Tú has podido hacer las cosas informáticas. Pues yo me encargo. A ver, tú, tú, ¿qué coño haces? Que es que te mate. Ah, joder, ¿cuántas files hay, macho? Así, hasta está lleno, así, de archivos. Más files, así. Ah, files. A ver, ah, mira, que hay más todavía. Si los NPCs ayudaran en lugar de quedarse aquí parados como estúpidos. Hold fires, así, venga. Joder, macho. ¿Qué pasa? Que va a estar el último fichero. Sí, hay que coger todos los putos ficheros para que te diga dónde está. Busca ficheritos, o sea, busca mierdas que te digan. ¿Dónde tengo que buscar ficheros? Sí, todo lo que sea. No ves hojas que tienen como símbolos. No, la verdad es que no. Ahora vas a encontrar pocas. Creo que las has encontrado tú ya todas. Ah, creo. Deswilliam file, sí, ya. Joder, puto chains. Deja de parecer un rehén, tío. Casi te disparo. Parece que ya hemos encontrado dos. Vale. Oh, sentry guns falsas. Sí. ¿Dónde, dónde? Yo voy a poner una aquí. Hay que ponerla de aquí, mira. Sí, ¿dónde pone? Pongo una ahí y voy a decir, esto es al suelo, al suelo. Sigo vigilando. Ech, te has movido un poco. Te has movido. Vale, ¿por dónde se pone más? Aquí, qué cabrón. A ver, me tengo que alejar un poco del paseo. Espérate, no. ¿Ves tú a las que están alejadas? Yo me quedo con los reinos estúpidos. Ah, vale, esta ya la tengo también. Esa que está ahí a tomar por culo. Digo, seguro que en cuanto les dé la vuelta se levanta algún gil. Hombre, no, porque he dejado una ahí con la falsa. Debería tenerle miedo, digo yo. Ahora hay que vestirse como... Como tíos del hospital. Ajá, esto sí. Vigilados un poco mientras me he visto yo y ahora te vistes tú. Sí, técnicamente está. Que yo no me fiaría. Espérate, tenemos que venirnos todos aquí. Tenemos que venirnos todos. Sí, tenemos que disfrazarnos todos. Espero que no le toquen al botón ningún hijo de puta. ¡Yuu! Somos doctores. Somos un bonito doctor. Al suelo. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, que tenemos que hacerlo ya así, eh. Creo. ¿Que ya se ha dado alarma? Pues no hemos adelantado mucho. Sí, pero las puertas están abiertas. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Sabes qué? Me parece que por sacar las armas, por quererle dar, hemos iniciado el asalto. Por querer decirle a la gente que siguiera en el puto suelo. ¡Oh, fuck! Pues eso lo podía haber explicado un poco antes de que machacara el botón. No jodas que es posible que sea eso. Sí, o sea, básicamente todo lo que hemos hecho antes no ha valido para nada. No están las puertas abiertas. Hombre, supuestamente las Sentry Gun falsas no servirían para algo. Joder, maldita sea. Pero bien para que no tenéis que sacar en total la pipa. La hemos cagado. La intentamos así y si no la intentamos bien la siguiente vez. Vale. Bueno, ya sabemos más o menos cómo funciona. Ahora sí sabemos cómo va. Tu poli. Ahora sí, tenemos folla. A lo mejor abrimos el sitio que será el primero. Bueno, ya no soy Pokémon que la pisto la considencia ahora. Joder, qué pesados los polis. ¿Queréis moriros? ¿Y la Sentry Gun que he puesto aquí? ¿Qué pasa? Pues le ha pelado los huevos. Es falsa. Ya, pero macho, que tengan un poco de miedo que han entrado directos. También es verdad. Por su puto lao. Así, ah, debe ser falsa seguro. Vamos para adentro. Vamos a meter algún rehen. No, sí, he atado ya los dos que tenía. Hombre, la verdad es que las cintas de los rehenes me la podía quitar. Vamos, no, yo creo que nos vamos a quedar en donde. Pero alquilas algo. Bueno, claro, que si nos caigamos por aquí tenemos rehenes. Lo que pasa es que no vamos a aguantar por aquí demasiado. No. Dios, chen, ¿dónde se mete, macho? He subido de nivel reputación. Bueno, yo casi estoy a nivel 72. Tú, al puto suelo. ¿Cuántas veces...? Ah, toma por culo la tía. Ah, toma por culo de inocente. ¿Han matado a gente? Me toca los huevos. No han hecho más que dar por culo. Eh, pero hacemos el asalto vestido de espiral, que mola más. Sí. Vale, la sierra sigue a lo suyo. Sí, sí, sí. Se ve claramente cuando no está, eh. Pues yo nunca me doy cuenta, macho, cuando ha dejado de funcionar bien, tío. Ah, sale en rojo. Ha bordeado de rojo ahí como... ¡Ah, feliz! Primera noticia, tío. Nunca me doy cuenta. Mira. Eh, tú, ¿qué haces? Le he matado. Fuera, hostia, puta. Joder, cuántos policías. ¡Fuelo, coño! Ah, mira. Ah, no tengo bien nada de práctico. Pues esta está en una buena zona. Lástima. Joder, el tonto del escudo, macho. Oye, ¿por qué tengo que recargar todas mis putas armas en todo momento? Coño, no tengo ninguna preparada. Hala, es que tengo que recargar todas las armas. Claro, estoy con la escopeta. ¿Tengo que recargarla? ¿Me voy a cambiar a la metraladora? Pues nada, tengo que recargarla también. La damos bulldozer. Ya está. Wolf se ha metido en medio de todos los putas policías. ¿Qué es el que está aquí? Y me ha revivido el cabrón. No sé, nadie sabe cómo. Vale, yo activo otra vez la máquina. A ver, que ahora sí que tengo que... Y vienen por el otro lado. Anda, es que vienen por culo. Corre. Ah, joder. Hala, viene el bulldozer haciendo el moonwalker por aquí. Sí, me han matado aquí que venía... Ya, ya, estoy vivo, estoy vivo. No esperaba que en este pasillo... ¿Dónde estás? Me estás levantando. Ah, vale, ahí. No esperaba que en ese pasillo. Están viniendo todos por ahí, de hecho. Ahora mismo. No, pero esperaba que hubiese gente. No 50.000. Eh, porque tengo la escopeta. Ah, no. Es imposible. No. Estoy salvando a Wolf, cúbreme. ¿Dónde estás? Chains, no te pongas a revivirle cuando la estoy reviviendo yo, macho. Sí, deja la comp que revivan, porque siempre van a hacer lo mismo. Claro, pero la estoy reviviendo yo. Ah, pues yo también quiero. Ya, ya que sí. Sí, pues yo nunca he dado revivos y se pone la comp. Y haz de la porra. Míralo, recargar todas las armas. Ah, munición, munición. Sí, perfecto. Ya está abierto, ¿no? Me jode que... No, casi. Me has apetado. Que hemos hecho media misión, macho pana. Joder. Qué fallo, tío. Sí. Yo es que estaba... Yo es que nada más salir, digo, tengo miedo que se levanten y le toquen al botón. Así, pues, al suelo, al suelo. Vaya, he sacado mi arma para decirles al suelo. De alguna forma la alarma se ha dado sola. O sea, antes no. Antes podemos tener las armas sacadas, pero una vez que somos médicos no podemos, tío. Hombre, así... Ah, son médicos, tienen armas. Pues en América todo el mundo tiene armas. Por supuesto. Fumar no se puede, pero estoy seguro que en el hospital puedes traer armas. Tranquilamente. Hombre, eso ya... Qué va. ¿Cómo que no? Pero es posible. No me fío en Estados Unidos, es capaz. A ver, ¿dónde está la otra vez? En el mismo sitio, joder. Estuvo en la primera, pero no va a colar. Ah, es de la tierra. ¿La tengo yo? Sí. Venga. Ojo, yo tuve de enfonso en la primera. Que bueno, no sé por qué, luego también la tengo yo. ¿Cuándo terminemos de cerrar una puerta? Por sonrisa. Yo que sé. Vamos a ver si tenemos fuego ya. Porque sin fuego ya seguro... Ah, las que le den por culo al civil. Si la hacemos así, la tenemos que hacer con fuego ya. Porque hacer la tercera puerta es un bulldozer. Y no tengo la esta. Joder. Ah, menos mal. Porque yo no tengo la... La broncos. ¿Qué se le mata a esto? Joder. He matado a un médico, pero él se ha cruzado. Aunque creo que he matado. Él... Están liberando a los civiles. De eso nos han liberado a todos los civiles. Es que cuando se entran ahí... Y yo puede que haya matado a cuatro. Así que... No vamos a revivir en la vida. Si, no podemos que... No nos pueden secuestrar. No hay que tener que decir. O sea, como no acertemos en el de este que es... A tomar por saco. Como no lo hagamos a la primera... Está descartado ya esto, eh. Si. O sea, la segunda en todo caso. Antes era la segunda que hemos podido más o menos. Un bulldozer. Si la escopeta se los carga bien. Si. Pero la Bronco se los carga aún mejor. Ah, no veo. Joder, ese de dónde ha salido. Puto humo. Dispara el humo. Mira, ¿quién estaba aquí esperándonos? Hay sangre en el humo, así que... Ya están pasando por aquí, joder. Por todos lados. Ya no, ya se han cargado el techo. Cabrones. Quiero ver si se cargan el agujero este de aquí de la pared. Porque me resultaba útil para ir y volver. Hay un policía flotando. Ah, ahora que lo he dicho se ha tirado al suelo. No, es un tensa, joder. Joder, ¿qué quieres que esté pasada por la máquina, tío? Exagerado, es normal que luego te maten, macho. Es que eres un gomías. Hay que poner, si no... Están atracotando a Wolf. Mierda. Ah, mierda. Pensaba que la tenía recargada. Puedo dejar una G aquí en el armario. Eh, no, es un Sunfeasher, mis cojones. Muere a escopeta. Frege, ¿tienes la vida por ahí puesta? Sí, puesta en el armario. Voy a rushear. Wow. No veo. Aquí estoy. Acabo de coger una yo. Y yo otra. Bueno, si atentamos a la primera. No es problema. Wow, que me dices, se han matado a Wolf ahí, pero entre tanto humo va a ser que no. Ya va, Chains. Tranquilo, vale. Sí, sí. Que vaya, que vaya. Obviamente no lo ha conseguido. Pollo, venga. Esta vez, puedo hacerlo desde aquí. Vale, no, que hay gente. Sí, se puede hacer sumar. Espérate. Porque ahora apenas me han quitado la vida, macho. Es que no comprendo cuando te quitan vida y cuando no. Hey, Frege, ¿tú tenías el Killing Floor? Sí, claro. En los otros juegos que podíamos jugar de este estilo, tío. Bueno, de este estilo. Ah, había un mod que modaba. Luego lo buscaré. En Killing Floor había mapas. Mapas creadas por la gente. Ah, metemos un tonto de escuadro. Pero hay un mod de modo realista. ¿En el Killing Floor? Sí. Pues no sé yo si ese juego le viene bien en el modo realista. O no, ahora está con zombies, así. Es mejor. O sea, MOLAC es un juego que no intenta ser realista en ningún aspecto, macho. Esa, venga, a liar la parda. O sea, quiero decir que es un mapa a los tiros un poco más a los Call of Duty y tal. ¿Call of Duty realista? Algo falla en el mundo. Bueno, o sea, no son mapas turbios de estos. Vale, coño, el pesado del escudo. Y los enemigos me parece que también son soldados. En plan. No sé, los vi y dije, tiene buena pinta. Y le dije, algún día lo probaré. No sé. Mira, el DayZ también tengo que ponerlo. El DayZ no lo tengo porque no tengo el arma, así que. No, pero, no está mal de precio tampoco. Se me sale del presupuesto, de todas formas. El del... Pero tú, ¿qué haces aquí todavía? ¿Te podías haber ido cuando te habían rescatado los policías? Mira, sí, aquí está. Como que fire, fire. Eh, oigo cosas que no me gustan, que son tassers. ¿Dónde están los tassers? No lo sé, los he oído por aquí. Esto, joder, macho. Salgo de la puerta y justo me llevo un disparo por la espalda. Ah, 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 calla. Pero te quieres morir, gilipollas del tassers. No. ¿Cómo aguantan, macho? Y no se ha muerto. Venga, hombre, cuéntame otra vez. Entonces el tassers aguantan un huevo. He gastado cuatro escopetas dos en matarlo. No, cosa que no tienes. Bueno, no aguantas así como si fuese un bulldog. Como falso, disparo dos así a bocajarro y digo, vale, ya se ha muerto. Ah, pues no, mira, aquí hay otro tonto, el tassers. No cargues, tassers, no cargues. Bueno, vale, vamos a matar a Wolf. Con el traje no lo confundo. Mira aquí, joder, yo vigilo estos tassers. Desde aquí no vienen. Desde aquí no quiero problemas. No hay problemas desde aquí, vale. De puta madre, yo me quedo aquí. Agazapalation. Esto, ¿por qué no se abre de una vez? Vale, ya. Dime que eres tú. Aquí no, no. No lo es, eh. No, no lo es. No lo es. Ya, por sonrisos, también tengo yo así, rascos. Ponla, ponla. Ya estás tardando. Está puesta. En esta puerta, aquí, en la siguiente. Voy a poner la munición aquí al lado de la salud. Vale. Ahí está guay. Ah, 10 segundos, ah. Me la he hecho mejor porque quería haber hecho esta misión bien. La podemos haber hecho bien y la he cagado. Ha sido totalmente culpa mía por machacar lo que se suponía que teníamos que hacer antes. Que era que la gente se quedara en el suelo. Es que ahora tiene sentido las maquinateras, entonces. Tanto no va a alertar, pone las máquinas. Chao, chao. Que por cierto, detector de metales en este hospital pocos tienen, ¿no? Porque hemos metido una sierra en un peluche. Vale, todos a la habitación esa del pánico porque hay humo en el pasillo y eso solo puede significar que están entrando aquí todo el mundo. Yo estoy en la... Han abierto... Oh, Dios, hay un... ¿Cómo se llame de estos? Estoy en la zona del boquete. Oh, Dios, ¿os de otros bulldozers? Sí. Vamos, bulldozer, ya está. Le he metido toda la escopeta y un poco de rifle por si acaso también. Ah, vamos. Joder, con los... El del escudo no. Lo siento, pero no. El escudo no es tan difícil. Ya está. Ya está, otra bulldozer, hija de puta. ¿Qué dices, qué dices, qué dices, qué dices? Policía. Me equivoco de botón para recargar. Vale, ya estoy recargado totalmente. ¿Se es posible? ¿Qué punto les cuido? ¡Hijo de puta! Chains ha caído, ¿eh? No sé yo quién va a ir a rescatarlo ahí. Yo estoy con nada de emulición. La emulición la he puesto ya en el... Ah, no, 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 no tengo, tengo, tengo. Mierda, otro bulldozer. Ah, Dios, ¿y un bulldozer? Cómo se flipan algunos polis, macho, metiendo derrapes. Ah, bulldozer, muérete. Tío, mira, de repente no me quitan una mierda. De repente me quitan toda la vida en un segundo, macho. Sí, yo no entiendo eso, muy bien, pero bueno. El bulldozer está afuera. Recarga, no pegue esos tres en aire. Ah, no veo desde el armario, nada. Wolf. Me veo asquimientos. Wolf me está apuntando a mí en lugar de los enemigos y ha sido desconcertante. Es bueno. Ah, venga, imbécil, muérete. Voy a tener que usar una de salud, ¿sabes? Bueno, yo todavía no he usado ninguna. Es que de repente me han inflado, macho. Totalmente. ¿A quién han tirado? A Wolf. No sé. Qué raro. Mira, está aquí ahora, que la voy a resolvidar. Esa puerta está puesta mala hostia, macho. ¿Te parece que te vas a meter en cobertura? No. Te disparan desde el otro lado. Ya está realitado. Vale. Voy a secar. ¿Para qué se iba de objetivo? Buah. Se han parado la de esas, ¿verdad? Es que si los policías fueran actuando como policías, pero es que van corriendo, macho. Ya está hecho. Ya tengo la máquina otra vez puesta. Son super policías todos, tío. Van así, aaaah, y disparando a la vez. Son super policías, tío. Aquí viene la SWAT, lo mejor de la SWAT, y además, lo mejor es muy, los clonan o algo. No, eso seguro. ¿Son todos iguales? Sí, sí, le acabo de poner otra vez yo. Pues esos son chinos. Vamos, tenemos un momento de paz. ¿Qué pasa de munición? Eh, Chains, le podríamos rescatar ya si tuviéramos algún rehén, pero como no tenemos. Es que claro, ahí afuera como los coges, o sea, como los protege. Es que no se puede. Es que teníamos que hacer la misión ahí y seguramente podríamos acertar algún rehén aquí dentro. Está saliendo por aquí ya de la... Eh, que dios. Ah, como ha disparado mucho otro. Me parece que ha sido toda la escopeta. No, no, no. Estoy con el rifle ahora mismo para ir recogiendo munición de escopeta y luego ya usarla para... Por ahí la escopeta se acaba de dejar fresco. No sé ni dónde ha venido, pero bueno. Seguramente desde arriba, directamente. Sí, es que disparan desde arriba, los cabrones. Y no se puede ver nada porque estamos oscuros. ¿Ves? Me ha caído un tío y no lo veía. Ah, ah. Ey, ey, se ha abierto ya el siguiente. Sí, se ha abierto ya. No tatuaje para nada. ¿Para qué vamos a acertar a la primera o a la segunda? Pueden acertar a la última todas las veces. Todas las puñeteras veces, macho. Suerte cero, patatero. De verdad, macho. Neckar... Aunque las vidas, eh, parece. ¿Cuántas has cogido yo, cero? He cogido una. Neckar no tendrá este juego, ¿verdad? Porque nos vendría bien su folla. Sí, nos vendría bien la folla. No, no, es un sandfisher. Es un sandfisher. Lo he acribillado. Es un sandfisher. Cuidado, puedo volver a... Sandfisher y yo los acribillo siempre en marcha atrás. Tiene que estar muerto, ¿no? Si lo está. Es que no te puedes fiar, macho. Me creía que uno haya liado porque no me disparaba. Solo estaba bloqueándome la puerta, como inútil. Dios, esto es un toriado. ¿Qué? ¿Un sandfisher? ¿Otro? Eh. Con sandfisher, con ametralladora. La escopeta pasan de ella, los cabrones. Yo creo que la esquivan ahí. Fuafafua. Yo creo que se han quedado bugueados porque no se están moviendo aquí nadie de repente. Mejor, mejor. Mejor. Ojalá nos pasamos el juego nada más que porque se buguee. Eso siempre mola más. Mejor porque lo necesitaría, ¿o no? Victoria por abandono. La inteligencia artificial ha abandonado la partida. Sí, perfecto. Sí, porque luego habrá que poner las pruebas y hacer cosas, la verdad. Luego hay que huir, como una cerda. Esto no lo pasamos ni de blast, tío. Esto es muy chungo. Y somos muy mancos. A ver, nada. Esta vez está así que no lo pasamos, ¿eh? Yo creo que aquí, con las bebidas que hay y la monitoreo, podemos romper todos. No cantes victoria. No se nos sale de madre la cosa. Que nos la pueden hacer en un momento, macho. Eh, por eso. Digo, si no se nos sale la cosa de madre. Ah, Dios. Ya la han parado, ¿sabes? La máquina. Buah. Ahora es cuando más gente hay por aquí. Voy a darles una vuelta. Ya voy a activar la máquina. Ah, activando la máquina, aunque cobre. Me he cobrado un pasante, pero he activado la máquina. Dios. Detrás tuyo. Justo cuando estoy en el armario, me he matado. Me he matado. Ah, paso. Paso. Tengo 20 y pico de... ¿Qué me está ayudando? Un NPC, no sé. El cual fue el único que nos queda vivo. Agua es. Sí, será. La verdad que no teníamos el NPC, también. El otro está capturado o muerto, yo que sé. Au, 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 au. Nos lloven desde dentro. ¡Coño! Y no se quieren morir. Están con los cadáveres, o sea, estaban cayendo gente. No, pero la máquina por lo menos la ha conseguido activar otra vez. Es un sí activada. Voy a cubrirla también un poco. ¡Coño! Ya, es pues eso. Joder, no tengo armadura nunca ahora mismo. Y la munición está regular. Siempre tengo que recargar. Alquilar, como que alquilar, no es nada. Coño, ¿por dónde ha bajado tú? Por aquí, que nos entran por aquí ya. Eh, ha bajado uno ahí. Seguro. Uno justo delante del armario. Joder, no, no, no. Taser no, Taser no, au. No sé quién me está tasseando, hay muchos iguales. El Taser, hay un Taser muerto. Dios, un Taser con mucha gente. Sí, y sigo, me están tasseando en el suelo. No puedo hacer nada. Yo tampoco. Nada, nada. Ah, te han derribado a ti también. Nah, pues sí, he matado un Taser. Y luego así, brrrrr, así de... Me han hecho el Taser, pero no los habéis matado. ¿Has matado uno de ellos? Récord de víctimas, yo. Víctimas especiales, yo. ¿Y cabrón? Derribos. ¿Cuatro qué significa derribos? Je, aliados que has metido. Ah, no, derribos que nos hemos... Nos han matado. ¿Cuatro? Me he muerto cuatro veces. Soy el líder, frik, eres un low. ¿Qué joder, récord de víctimas? ¿Cómo has hecho récord de víctimas? Arma favorita, carabina en car, es mentira, ¿eh? O sea, ahí va con la escopeta mucho más tiempo que la carabina. ¿Qué es eso? ¿De qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Bien! ¿Qué es eso?